¿Por qué no? Bueno, hay que esperar entonces ese fallo de la Haya y ver cuál va a ser el futuro de esta zona, especialmente pesquera, entonces, que está en disputa luego del proceso peruano entablado contra nuestro país. La versión completa de esta entrevista ustedes la pueden encontrar hoy en nuestra edición de Telenoche. Y vamos a ir a temas culturales porque durante el año 2012 los espectadores al cine en nuestro país superaron los 20 millones, pero este número esconde importantes diferencias y también desigualdades respecto al acceso a la cultura y a los espectáculos a lo largo de Chile. En Arica, por ejemplo, muchos prefieren cruzar a Tacna para ir al cine porque en su propia región tiene solo una sala de cine. ¿Cómo enfrenta la autoridad este desafío en cuanto a la equidad cultural? Es un tema que se está comenzando a analizar. Si usted se queja porque para ir al cine no tiene mucho tiempo, la entrada es muy cara, no encuentra estacionamiento o los horarios no le acomodan, piense en ellos. Tienen que cruzar la frontera del país si quieren ver los últimos estrenos del séptimo acte. Sí, voy al cine a Tacna porque acá es un cine, una sola película y allá puedo elegir la cantidad de películas que puedo ver. La gente se va al fin de semana a Tacna, tenemos buenas películas y allá estrenos, acá en Arica llega siempre tarde todo. Y el cine mucho más barato y hay variedades, eso es lo que nos hace cambiar. Viven en la región de Arica y Parinacota que tiene una sola sala de cine para sus más de 180.000 habitantes. Como referencia a la metropolitana hay 188, es decir, una cada 37.000 personas. Es parte de la radiografía de cultura y tiempo libre que elaboró el INE, la que muestra que la asistencia a estos espectáculos en general ha aumentado. Esto no puede ocultar desde luego las tremendas diferencias, las tremendas brechas que existen en el consumo cultural entre lo que es la región metropolitana y el resto del país. Por ejemplo, mientras en Santiago hubo 94 funciones de ópera durante 2012, en la región de Aysén hubo solo dos. Diferencia que es más dramática en teatro. La capital tuvo casi 5.500 funciones, Aysén, cuatro. Se echa mucho de menos show, espectáculos para la juventud sobre todo. Poco para hacer, poco para ver. Sería importante que se atienda una gama de personas y una gama también de gusto. Pero lo que sí se concentra en regiones son los espectáculos gratuitos. Durante 2012 más de 3.200.000 personas fueron gratis al teatro, ballet, ópera, danza, circo u otras presentaciones. De cada 10 espectadores, 6 lo disfrutaron en regiones. En regiones hay un hambre profunda por tener también mayor igualdad en cuanto a acceso a la cultura y el arte de excelencia. Diferencia es que el Ministerio del Ramo espera disminuir con la creación de 37 centros culturales en distintas comunidades del país. Y esta noticia también es esperanzadora. En Pichidegua se van a inaugurar dos plantas que podrían ser la solución a conflictos como lo de Freirina, de Pelarco, de Isla de Maipo, donde los vecinos se levantaron contra las productoras de cerdo porque la verdad es que no los dejaban vivir tranquilos.